¡Partida! Y se quedó Crestar en el último puesto Girando la primera curva Van a la recta de enfrente En 25 segundos Los primeros 400 metros La lucha por el primer lugar Cuando Kandinsky desplaza por fuera Y viene a pelear con Icon Por el primer lugar The Brothers Liu está metido entre ellos Con el caballo ilusionista Luego Crestar y Príncipe Aron Continúa en el último puesto 48, 4 quinto La pelea por el primer puesto Icon de Brothers Liu El caballo Kandinsky ilusionista Crestar en el cuarto Y continúa Príncipe Aron En el último lugar Sigue la pelea en el clásico Mirar Faris y Adie Del año 2019 Kandinsky por el lado exterior Desplaza y se viene a la delantera Pero tendrá que contener El avance de Crestar Y de Brothers Liu Que corren mucho por fuera Y por el centro Respectivamente Cuando entran en la recta final En el clásico Miller Faris y Adie Del 2019 Y el cara blanca Crestar Se ha venido a la delantera Kandinsky quedó segundo Viene de Brothers Liu Para el tercero Porque Crestar Está ganando el clásico Miller Faris y Adie Del 2019 Les ganó Y mantiene su invicto Crestar Número 2 Ilusionista Llegó segundo Kandinsky Tercero Cuarto de Brothers Liu Penúltimo Príncipe Aron Último Icon Número 6 Música Música